Y así se construyó entonces la victoria de Atlético Tucumán. Primero con el gol, el golazo en realidad, que iba a anotar Romat. Ya hemos señalado y marcado, más allá de la formidable pegada y donde termina ingresando el derechazo, las libertades que le consiguieron al lateral, que recibió su marca, que levantó la cabeza, que hasta avanzó caminando un metro y después por supuesto todo mérito suyo, pero el remate en sí mismo, miren dónde ingresa la pelota, este plano es sensacional. Escobar en el tiro de esquina, Rafa García que no puede rechazar, no alcanza, aparece Martelli en el palo más lejano para meterla en el medio y otra curiosidad, la pelota da entre la espalda y el hombro del colombiano Edis Ibarra. Miren ustedes, se da vuelta, casi como sin saber qué iba a pasar con la jugada y de ese rebote directamente hacia el fondo del arco porque el arquero había quedado lejos de la acción. Augusto Batalla. Cerca del cierre del primer tiempo, Escobar y este remate de Zurda, que anunciaba que en ese momento se atrevía, probando desde afuera de Strongest, a encontrar o mejor dicho a intentar la diferencia. Hubo uno de Escobar y otro de Castro en ese epílogo del primer tiempo. Nos vamos al complemento, Escobar es el que la mete. El cabezazo e impecable, el que había llegado de una vez a Arano, el lateral izquierdo impecable, decía Batalla, que se queda con la pelota con mucho esfuerzo y miren ustedes, colocando los brazos y las manos de manera tal que la pelota no salga despedida para evitar el rebote. El tiro, otra vez, por parte de Escobar con un desvío y el arquero, que alcanza a sacar la pelota hacia el tiro de Esquina, aquí, con alguna dificultad también. Llegarán los remates en el palo, otra vez, buscando desde la izquierda en el armado ofensivo de la jugada, la transición hacia la derecha y el remate, en este caso alto, por parte de Rudy Cardoso, el zurdo, que empezó por la izquierda y después se recostó sobre la derecha jugando con el perfil cambiado. Traba y gana Castro, la apertura hacia la izquierda y este disparo que otra vez lo encuentra, bien ubicado y con mucha seguridad en la respuesta a Batalla, era Bata el que había probado. El manotazo Salvador con un centro combado de Augusto Batalla para que después salga jugando a Liendro desde el otro costado. Se lamentaba el ruso Sieneski porque el arquero quedaba, el equipo quedaba muy retrasado. El tiro libre en el palo de Martelli. Decíamos, hubo dos jugadas que terminaron de la misma manera en los ataques del conjunto boliviano que sumaba méritos más que suficientes en ese tramo del encuentro para sacar ventaja. El tiro libre y después este cabezazo otra vez de Bejarano que estaba exactamente en el mismo parante. Y va a llegar lo que, para lo que era el trámite del partido, resultaba increíble. Rafa García recuperaba casi en el área de Atlético Tucumán. Partía a la contra, mal, marcando un ataque de Strongest. Dos los que sobraban para dos que contraatacaban el error increíble de Valverde que cabecea hacia arriba sirviéndole la pelota a Álvarez que llega antes en el pique que Cardoso y anticipándose al arquero define por arriba después del pique el travesaño y antes que pueda rechazar Valverde el cabezazo de Toledo que había ingresado unos minutos antes por el Pula Rodríguez. Aquí va a comenzar la jugada. Cuando parte el envío, los dos jugadores de Atlético Tucumán habilitados. El error de Valverde que no se la juega ni al arquero ni tampoco cualquier otro compañero que pudiera estar allí porque de hecho se había quedado en la posición ofensiva Martelli y después lo ya ha explicado. La definición de Álvarez y el cabezazo palomita del arquero. Y aquí una jugada que encontrará discusión y polémica y debate también. Porque es cierto, queda a la espalda del atacante pero parece extender el brazo Rizzo sacándolo de su cuerpo lo que podría haberse considerado como una extensión del volumen de su cuerpo. No vio penal.